Daniela Romo y la familia de la productora Tina Galindo organizaron una misa para rezar por el eterno descanso de la empresaria teatral. Al finalizar la ceremonia, Daniela Romo compartió con la prensa tras la partida de su inseparable amiga. La verdad, no me preguntes eso, porque no tengo una palabra para decir que siempre. Serían muchas palabras, y solamente se lo repito, doy gracias, porque todos me han regalado palabras de amor y de consuelo y de cariño a Tina, y eso lo agradezco, pero lo demás, pues no sé, muchas cosas. Agradeció que Miguel Bosé haya estado presente en esta emotiva misa. ¿Qué me va a decir? Que me adora. Que nos adora y que está con nosotros. Lo más doloroso para ella ha sido enfrentar la ausencia física de la famosa productora. Pues no son fáciles, sobre todo los primeros siento que son los más difíciles, pero... Ahí seguiré el proceso y ahí seguiremos al menos, ¿no? Daniela, ¿dónde quedan? ¿Alguien dicho? ¿La han pensado disponer en la casa? Se va a quedar con sus papás. Sí. Por su parte, Marilena Galindo, la hermana de Tina Galindo, comentó que doña Silvia sigue sin enterarse de la muerte de la productora. Al finalizar el acto religioso, le rindieron un minuto de aplausos a Tina Galindo, mientras Daniela levantaba las cenizas frente a todos los presentes. Mira. Una misa para recordar a una grande, el teatro en México, por supuesto, que está de luto ante la pérdida de Tina Galindo. Sí, una mujer que vio justamente por las tablas, por los actores, porque hizo grandes obras de teatro y forjó también a muchas figuras. Muy querida, muy querida, doña Tina Galindo. Y bueno, pues ella, como dijo Marilena, su hermana era albacea del testamento de doña Silvia Pinal. Y justo más adelante, en Fama y Justicia, vamos a hablar de qué pasa si se muere el albacea, quién queda a cargo o qué es lo que procede legalmente. Vamos a platicarlo más adelante. Oiga, perdón que insista, pero yo creo que para qué le van a decir a Silvia Pinal, qué caso tiene. Yo creo que no, o sea, irán a comer con ella y yo creo que ya no es necesario decirle. Dijeron, vamos a ver cómo lo sentimos y yo creo que cuando vean, pues ya no va a ser necesario. Para qué la preocupan o la molestan si saben lo mucho que se querían ellas dos, ¿no? Claro. Entonces, también ya ven que estaba Miguel Bosé, salió y no quiso dar ninguna declaración y pues también se entiende. Sí, sí, son momentos difíciles que se respeta.